Yo solo quiero darte amor Solo quiero estar junto a ti Para poder recuperar todo ese tiempo que perdí Quiero sacarme este dolor Ya no puedo seguir así La vida se me va acabando Marchitando, agonizando Porque sé que te perdí Porque sé que te perdí Traidora Te sigo esperando Si es tan abusadora La gente anda comentando Que de mi tú no te enamoras Traidora Te sigo esperando Si es tan abusadora La gente anda comentando Que de mi tú no te enamoras Ay no me dejes tan solo Porque me da miedo y lloro Que de ti me gusta todo Y aquí te sigo esperando yo Ay no me dejes tan solo Porque me da miedo y lloro Que de ti me gusta todo Y aquí te sigo esperando yo Ay no me dejes tan solo Porque me da miedo y lloro Porque de ti me gusta todo Y aquí te sigo esperando yo No puedo ni quiero sacarte de mi corazón Y en el intento se me va la vida Ay no me dejes tan solo Ya ni duermo Ya ni duermo Al saber que a mi lado no estás Mucho es de llanto Preguntándole a la vida si volverá Y sufro Como no te imaginas amor Tengo sentimientos Tengo sentimientos Como aguantar Tanto dolor Y te vas Sin decirme nada Sin saber un por qué Dime la verdad Si fui yo el que fallé Perdóname Solo quisiera ver Tu corazón Ya esta noche solo No se llega el sueño Tengo como algo Con el sentimiento Yo no pagaría Por tener tus besos Si te puedes cambiar Algo de pensamiento He vuelto un silencio Pero yo no aguanto Quisiera saber Soy la última hasta cuándo Si se resta nunca Por favor contesta Que mi corazón Necesito respuestas Si mi mente vaya Mi corazón No quiero que te vaya Yo te doy la razón Solo pido perdón Ya ni duermo Al saber que a mi lado No estás Noches guiando Preguntándole a la vida Si volverás Y sufro Como no te imaginas Amor Tengo sentimientos Me tomo aguantar Tanto dolor Y te vas Sin decirme nada Sin saber un por qué Dime la verdad Si fui yo el que falle Si fui yo el que falle Perdóname Solo quisiera ver Tu corazón Y te vas Sin decirme nada Sin saber un por qué Dime la verdad Si fui yo el que falle Perdóname Solo quisiera ver Tu corazón Cuando estás bien Te alejas de mí Te sientes sola Y siempre estoy ahí Es una guerra de tomar Y dame Pues dame De eso que tenés Oye baby No seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle Que ella no me quiere Ven y dímelo en la cara Pregúntale A quien tú quieras Mira te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves Nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un ego Tú eres puro Puro chantaje Puro Puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro Puro chantaje Puro Puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Aún tú me tientas cuando tú te mueves Es un movimiento sexy Siempre me entretiene Sabes manipularme bien con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que manda No pares por la toda esa mala propaganda Papá que te digo No te come en el oído No vayas a enderezar lo que nos he torcido Y como lo consigo tras de ti Muriendo por ti Dime que es por mi bebé ¿Qué? Pregúntale A quien tú quieras Mira te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves Nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy una zoquista Con mi cuerpo negociar Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Eh, 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 eh Nadie, eh, 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 eh Nadie Eh, 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 eh Nadie Nadie No es por mis negocios Y me refiero ¿Quién eres tú? Pare aliviar y presumir Mejor pregúntale a ella ¿Quién es el hombre que la eleva a las estrellas? ¿Quién de los dos la hizo sentirse más mujer? ¿Quién eres tú para retarme y hacer de ella una competencia? Pues te aseguro que sin fama elogia leas Fui su éxtasis intenso de placer Yo también Lame con mis locuras de poeta y coría tu oreja Yo también Le ofrecí un amor al horror de Julieta Yo también la amé Y le entregué el alma Con una sonrisa Alumbraba las mañanas Yo también sentí que ya fue mi todo Y no sobró pasión entre las abajas mojas Habla ¿Quién eres tú para sentirte superior, dueño de ella? A ti te quiso, a mí me amó algo de veras Con Colón yo navegué toda su piel Yo también La amé con mis locuras de poeta y moría por ella Yo también Le ofrecí un amor al horror de Julieta Yo también la amé Y le entregué el alma Con una sonrisa Que alumbraba las mañanas Yo también sentí que ya fue mi todo Y no sobró pasión entre las abajas mojas Y no sobró pasión entre las abajas mojas Yo también solo vivía por ella Y si la pedía le conseguía la luna llena Fui su amigo, fue un amante a su merced Si tú me besas No prometo devolverte tu boca Bésame sin miedo, vuélvete loca Quiero ser el ministerio que gobierne tu misterio Y que descubra fórmulas Para besarte sin parar si yo te beso Cúrame no devolverme la mía Cúrame besarme con alevosía Sé la cómplice de este secuestro Si no lo buscas lo encuentro Cúrame no sé qué pueda pasar Bésame despacio y no se te ocurra Dejar libre ningún beso ni ningún espacio Con ese cuerpazo dame el privilegio De viajar hacia el espacio Dale la bienvenida a mis manos Juro no recorrerte en vano Estoy deseando que en esta ciudad Se vaya la luz y la enciendas tú Rózame la vida y no tengas miedo de morder La fruta prohibida Cierra las salidas Voy a darte un beso que juro no se te olvida Dale la bienvenida a mis labios Los tuyos tienen pinta de sabios Dibujo un muñequito que se parezca a mí en tu calendario ¡Opa! 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 Te quiero así ¡Opa! Porque me gusta tenerte vida mía Y no quiero que te vayas Porque el amor cuando es verdad sale del alma Nos aturden los sentidos Y de pronto descubrimos que la piel Se enciende el jamás Bien Tu amor me hace bien Tu amor me desarma ¡Ay! Tu amor me controla ¡Ay! Tu amor me controla Tu amor me controla ¡Ay! 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 Me vence, me amarrá Mira que me hace bien lo que me hace Háblame así, así, dime lo que sientes Satisfacción, pierde el control de tu mente Déjate llevar por mi voz, imagina que estoy ahí Quiero llenarte de pasión, ¿qué tal si haces lo mismo por mí? Y empezamos a la misma vez Lento y suave, como tú sabes Suspiras una y otra vez No te pares, aquí todo vale Quiero imaginar Que estás aquí, desnuda Hola bebé, te siento en mi cuarto Y aunque no estés, escucho tus pasos ¿Qué va a pasar cuando no te tengas? Por el momento nos toca imaginar Hola bebé, te siento en mi cuarto Y aunque no estés, escucho tus pasos ¿Qué va a pasar cuando no te tengas? Por el momento nos toca imaginar